¿Qué tenemos, Ramírez? ¿Qué tenemos? Ya está todo, teniente. Nada más mandamos una muestra de la mercancía de laboratorio para asegurarnos que se trata 100% de cocaína y que es de la que estamos buscando. ¿Qué muestra, Ramírez? ¿Qué muestra? Ahorita dame un segundito y te digo si eso no es. No prefiero esperar los resultados del laboratorio, teniente. Tranquilo, tranquila, Ramírez. Tarda en hacer efecto. Ahorita vemos qué onda. Ahorita vemos qué pedo. No. No, todavía no. Yo creo que es mejor idea esperar los resultados del laboratorio. Tranquila y yo nerviosa, ¿sí? Es que no estoy segura de que sea onda. ¡Santa madre! Ahorita vemos qué pedo. Qué pedal, qué jais, qué rollo. Qué pedo, pinche Pablo. ¿Y esta quién es, Ramírez? ¿Es tu vieja? Es López, teniente. Lleva con nosotros seis años. Ah, pues qué chingón. Es qué chingona está tu vieja. ¡Que se armen los pinches chingadosos! ¡Su puta madre! Me están dando ganas de bailar un pinche cumbión bien loco. ¡Un pinche cumbión bien loco! ¡Vamos! 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 A ritmo de guacharaca, yo le canto a toda la banda A ritmo de guacharaca, yo le canto a toda la banda A ritmo de guacharaca, yo le canto a toda la banda Para mandar un saludo Bueno, ¿y supo si hiciera o no? Nel No es coca Es harina Se me hace que me voy a dar un paquetito para que mi esposa se rife con unos bolillitos Para unas tortas con jamón chingón, jamón del bueno Ay papaya de Celaya Ay papantla, tus hijos vuelan Vámonos perras Ay papaya de Celaya Ay papaya de Celaya